Ahorita vamos a dar un recorrido para la parte de atrás, buscando hacia el mar. Hasta se comieron parte de acá de nosotros, ¿verdad? Parte mexicana. ¡Ah, miren acá, amigo! Ya decía yo, ¿por qué le están poniendo esas cosas? Miren. ¡Qué chingados son! ¡Pobrecitos, güey! ¡Pinche gringo, no! Que cuidan a los perritos y toda la onda. ¡Ya tomo tiempo! ¡Ah, sí la puedo tirar, amigo! ¡Miren! ¡Se mueve! ¡Es una P y una G! Dice Chay, puto gringo. ¡Me pasó delante! Yo apuesto que si me fuera con Chay a Estados Unidos, amigo, cursar la frontera, la cruzo también a la primera con el Chay. Bien cambiado el muro. En dos meses que el combina, hasta ahí se podría cruzar uno también, miren, si se sube uno por aquí. Vamos a ir a Huachap allá a los gringuitos. ¡Hey! ¿Qué rollo, camaradas? Sean bienvenidos en un día más para un video más. Y en esta ocasión, amigos, el video del día de hoy se va a tratar, y bueno, se iba a tratar, amigos, en primera instancia de que íbamos a ir a trabajar con el Chay. Ya veníamos listo y todo, pero el ingeniero nos mandó un mensaje de que como está húmedo, hoy ya no llueve, amigos, ahorita ya no va a llover, ni mañana, ni pasado. Este video se está grabando el día viernes. Bueno, ya no fuimos porque no quiso el ingeniero que la pared está mojada y que no sé qué tanto, que hay que esperar a que sé qué tantito. Bueno, está bien, no es problema. Decidimos venir para acá, miren, vamos rumbo a playas de Tijuana. Quiero ver cómo sigue el muro fronterizo, cómo va el business allá con los gringuitos. Y pues me anda acompañando a mi primo, le dije, vente, cállate acá con nosotros, güey, para acá, para que no te quedes ahí en la casita solo. Y ahí están construyendo, ché, es lo que te digo. ¿Viste? Ahí va a salir el puente ese grande. Bueno, de eso te voy a tratar el video, amigos. Traemos el águila blanca para hacer unas tomas. Quédense a verlo. Espero que les guste. Pues ya llegamos, amigos. Estamos aquí. Ahora sí. Está bien frío, eh. Estamos en el aire, eh, con la brisita del mar. Miren, amigos, espérame, ché, les voy a enseñar a los camaradas cómo va el muro. ¿Ya el muro? Pues para que vayan viendo. Ya está cambiado, amigos. El de acá adentro y el de afuera. Miren para dónde lo llevan. Vamos a ver. Ahí sí se logra ver la diferencia de tamaño, miren. Vamos a ver. Hasta ahí va a cambiado. ¿Se acuerdan que ahí estaba la Guardia Nacional? Pues ahorita ya no está. Me imagino porque está haciendo mucho frío y hay mucha agua. Le voy a hacer unas tomas por acá para que bachen, miren. Pero pues ya iban aventajados. Miren. Cómo se mira desde acá. Ahorita vamos a dar un recorrido para la parte de atrás, buscando hacia el mar. A ver qué encontremos, si vemos a la migra, si vemos a los soldados. A ver qué rollo que hay. Venimos a distraer nomás un ratito para grabar este video. En primera instancia, pues ya vimos todo esto. Está alto, Chay, ahora sí, güey. Estaba hasta aquí antes. No, ahora ya está más claro. No se puede ponerle la pierna y agarrarse. No, ya no, güey. Antes se podía, amigo. Como dice Chay, le pusieron la lámina más grande. Sí. Pero ¿sabes qué? No sé si le vayan a quitar esas cositas que le salen de arriba. Porque de ahí también uno se va a ingeniar de cómo agarrarse, güey. Vas a ver. De esa misma madrecita con una garrita, con una de esas y se impulsa. Pero miren, amigos. Ya lo cambiaron. ¿Qué habrá sido, amigos, del que se amarró? De nada, le sirvió, amigos. Nomás era puro show, miren. Lo quitaron a la gorra. Déjame guachar el cimiento, Chay. Miren todo el cimiento. Hasta se comieron parte de acá de nosotros. Era parte mexicana. Miren, para allá todavía falta un pedazo de muro que quitar. ¿Dónde está el jardín? Está duro está, Chay. ¿Cuánto le habrán echado para adentro? Creo que cuando miré. Vamos desde allá, sí. Creo que tiene para abajo como un metro y medio, güey. De cimiento. Tiene bastante, güey. No hay ni un alma, amigo. Ni un alma, chameando. Para la brisaida no pasa aún así por ahí, güey. Chay, chay, tampoco. Es por la cabecita, güey. Ahí no entra. Sin galbura, amigo. Está frío, eh, camarada. Está frío. Está frío, ¿eh? Ponte tu gorrita, Chay. Ponte todo. Traemos el águila blanca, como les digo. Pero voy a ver cuánto están las ráfagas porque también si hay... Si pasan de 20, no lo voy a poder subir. Pero no creo. Ahorita están como unas 8 o 10 ráfagas los kilómetros por hora. Vamos a buscarle para acá abajo, amigo. Se escucha más chingas el mar. Ha de estar bravo, ¿no? Ya lo empezaron a grafitear, ¿viene? ¿Qué dice? El jardincito. Ah, miren acá, amigo. Ya decía yo. ¿Por qué le están poniendo esas cosas? Miren. ¿Qué chingos son? Ahora son sombras. Nos están poniendo sombras, qué chingos. Mira. Fíjate que pusieron esas... Oh, ya sé, amigo. Miren. Les voy a explicar mi teoría. Mi teoría es de que le pusieron esas láminas. Están ahí para que la gente no se pueda cruzar para allá. O sea, ¿cómo se va a agarrar si está boludo, está redondo? ¿Me entiendes? ¿Cómo le va a hacer así? A la lámina, pues le creo. Pero, pues, le deberían de poner en todos lados. ¿Qué chingos? Es que... Mira, si ya hasta le grafitearon arriba, ya creo. Sí, hasta ya. ¡Tamare, amigo! Valiendo gorra. No, pues para eso eran esas pendejadas, camarada. La neta, qué rollo, ¿eh? No va a faltar, vas a ver. El que agarre y le haga un hueco así y ponga un gancho. Es una pincha cuerda. La cuerda de aquí hasta allá. La agarre. La agarre con el otro lado de ahí. La neta, sí. Bueno, para los que son ágiles, chay, la neta. Vamos a ser sincero, amigos. Para las personas que son ágiles, sí se va a poder hacer lo que estamos pensando. Pero para las que no, güey, los gorditos, las gorditas, les van a sufrir más chingas. Se tienen que pagar la otra posada de... La de la línea, ¿eh? Porque miren, amigos. Watchen. Está todo inundado, pero miren la sombra que nos pusieron aquí abajo. Este es el nuevo diseño del muro fronterizo. No, toda esta madre es la fuga del agua, se va para adentro. Se va a ir carcomiendo la tierra. Se va a romper. ¡Pas! Aquí está el mero cruce, amigos, miren. Y no hay nada, ni un alma de guardia nacional. Ni nada, camarada. Acá, pues ese es un trabajador. Es como un guardia de seguridad, nada más, pero por dentro, miren. Hay un security. Ahí está. Oye, chay. Está bien frío, güey. No, por aquí yo sí me puedo aventar, ¿eh? A ver. Sí, yo sí me subo por ahí. No, está chiquito. Mira, chay, ya le llegué arriba, güey. Y luego tienen estas cosas para pisarle. Oh, a ver. A esta sí. Por aquí le puedo pisar, miren, miren. Aquí me subo por allá por el otro tramo y me paso. Y fuga, fufufufufu. Pero no, porque está la camarada ahí. Este pedazo no lo han quitado. No entiendo por qué, pero no lo han quitado. Acá ya quitaron el otro. Uh, mira, por abajo se puede cruzar uno también. Yo sé qué, por ahí. Le pusieron el mero. Pues sí, entra uno, chay, allá, miren. Lo más lejero, bastantito. No, amigo. Sí, güey. ¿El perrito no está allá? Ay, está uno, cuidado, pobrecito. Miren, amigo. Está bien mojado, mames. Ahí está. Está amarrado, chay. Sí, tiene cadena. Pobrecito, güey. Pinche gringo, ¿no? Que cuidan a los perritos y toda la banda. Mira cómo te llaman. Ey, vente, güey. Es de raza, güey. Mira la carita, güey. No vengo, güey. Ya está temblando, güey. Pues le voy a arreglar, güey. Ahí le voy a gritar gringuito este. Ey, gringo. What's up with your dog? Le voy a decir que en español, amigo, que le ponga un suéter. Ey, gringuito. No te pases de lanza y ponle algo al perrito, güey. Así te voy a amarrar afuera cuando cruces. Your dog. No me entiendes, amigo. Pero pobre perrito, amigo. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejarlo ahí. Véngase. Ey, sí. Pinche gringo, amigo. La neta, no peló. Y el perrito está cuidando ahí, güey. Pero tiene un chingo de frío. Una casita. Una casita mínimo. Un suéter ya. Bueno, el suéter no, porque se lo va a mojar. Pinche gringuito. Y si nos escuchó, nada más como que quería voltear. Pero se hizo el pendejito. Mira, Chay, ahí está tu novio. Arriba. ¿Qué es, Chay? A ver, a ver. ¿Qué es? Dios que es el Dios mío. ¿Dios qué, no? Mira, mira. Ayúdame a sobrevivir. Dice, Dios mío. Es que los pusieron tantito separado, amigo. Miren. Dios, mira, amigo. El truco del Biden ahí. Ayúdame a sobrevivir a este amor mortal, miren, amigo. Y valiendo borra. Es lo que les gusta a estos ingritos que les suman la cabeza. Pero de un piedrazo, amigo. No piensen mal. Miren, ahí está el banguito ese. Están tranquilos en el carrito con la calefacción y todo, ¿verdad? No, pero el perrito que se chingue. Pero acá no hay nada. No veo a la migra, amigo. No veo a la migra. Esto le vamos a subir el dron. Está todo muerto. Es viernes. ¿Qué hora son? Es temprano. 8 o 40, por ahí así, ¿no? Son como 8 o 40. Ocho y media. Ocho y media, amigo. Y el mar está bravo. Lo grafitearon, güero. Ya, todavía lo grafitearon, miren. Ah, si la gente no se iba a esperar. No te voy a pedir permiso. Acá está la otra entrada, chay. Mira, aquí está el cimiento, chay. Mira cómo le hicieron el armazón, güey. Tú que eres albañil, te puedes venir a trabajar a esta madre. Tiene como un metro y medio. Un 1,70. Sí, como un 1,70, güey. Mira, está abajo. No sé, tiene 1,90. Uy, por aquí está abierto. Ahí está la mina, ¿qué? Ah, sí la puedo tirar, amigos, ven. Se mueve. Está soldado. Está soldado, pero de abajo, no me. Ya le grafitearon, le dieron en su mar. Y más abajo también ya grafitearon. Y también le pusieron la sombrilla, chay. Allá abajo, güey. ¿Ya miraste? Ah, ahora sí, las palomitas. Miren, amigos, y las garces y todo lo que están ahí. Encontraron una buena vista y dónde cagar más. Miren. Eso va a estar bien manchado. Pues de puro de eso, ya saben de qué. ¿Ya tenías tiempo tú, Chenón? Ya, güey. De cara de no haber estado aquí en Tijuana, ¿qué tiempo tenías ya, güey? Como dos años y medio. Como dos años y medio, amigo. Te tocó ver el muro, chaparrito, nada más, ¿verdad? Miren, amigos, no manches, cómo quedó el muro. Y ya le pusieron, les digo, esa sombrilla ahí. También le grafitearon. ¿Qué dicen? Una P y una G, ¿no? Sí. Una P y una G, ¿no? Este chay le encuentra todo, amigo. Es una P y una G. Y dice chay, puto gringo. Le pasó de la C, ¿eh? Puede ser, chay. Puede ser, puede ser. ¿Qué otra cosa? Tiene razón, mi primo, ¿eh? Lo que mi impresión es esa sombrillita, chay, diseña que se andan inventando. ¿Quién lo habrá probado, digo? Mira, yo lo que pienso, güey, es que con la sal. Si el otro que estaba chaparrito y feo, güey, y se estaba pudriendo y se caían las láminas. Imagínate esa madre que le caiga ya de aquí a unos cinco o seis años alguien en la cabeza. Ya va a meter un pinche pedote. Un pinche pedote. Vamos aquí nomás, abajito, donde está la barra. Un video express, amigos, para subir el dron también ahorita, hacerles unas tomas. A ver cómo se mira la onda. Más que aquí cerquita del mar, sí se sienten las ráfagas de aire bien más chingues. Entonces, ¿qué? Opinen, amigos, si creen que diga eso. La P y la G, como dice el chay. ¿Cree que se la están inventando a los gringos? A ver, tengo acá, chay. La neta no sé, pero puede tener razón, mi primo. A la mecha, amigo, eso no estaba así, se lo comió la playa, miren. ¿Se acuerdan que cuando vinimos la otra vez, cómo estaba? Se miraba nada más el cemento, ahora se mira todo el cimiento de fierro. Poco a poco se va comiendo esta playa, güey. La neta que sí, chay. Muy bien. A ver. Voy a bajar por acá, chay. Aquí aguántame si quieres. Voy a bajar por ahí, voy a grabarla ahí. Chay le vale verga, chay, yo también voy por acá. Vamos ahí. Lo bueno que ya está saliendo el solecito, amigo. Caliente un poquito. Los viejitos se vienen a caminar también. ¿No le hubieran puesto botellas de vidrio? ¿Qué pasa? Pues mejor, la neta, así como le hacen. No, pero ya no les des idea. Aquí está así un gringuito, ve el video, güey. Le va a decir al gobierno, quiten esa madre y pongan botellas de vidrio, la verga. Bueno, vamos a pasar por aquí, a ver si está sólida la tierra. Ah, por ahí sí, ahí está la piedra. Vamos a pasar por aquí, amigo. No, si el chay es perky, yo apuesto que si me fuera con chay a Estados Unidos, amigo, cruzar la frontera, la cruzo también a la primera con el chay. Este güey tiene más condición que yo y que el negrito. Machín. ¿Cómo lo ve, chay? Ahí está, nomás para que bachen cómo va el muro. ¿Quién sabe si ese otro muro lo vayan a seguir para acá abajo, güey? Y los cables estos, pues pueden ser para los sensores, entonces, amigo, ¿qué opinan? ¿Para los sensores, H? ¿Sensores de movimiento o un alumbrado? Porque electricidad no le pueden poner, güey. Hay otro ahí, están enterrados, te digo. Hay más cables enterrados. Voy para acá tantito, amigos, para guachar cómo va el cimiento de acá abajo. No es de luz, güey, no tiene corriente. Es como de señal de internet, mira. Tiene cobre. Está acelerada ahí, güey, mejor. Tiene cobre nomás. Lo sacamos, lo cortamos mejor y nos lo llevamos para el kilo. Pues así está el business, amigo. Ya guacharon, ¿eh? Bien cambiado el muro. En dos meses que no vine. Y el cimiento acá está arriba. ¿Es dónde va el chay? ¿Qué onda? Ay, quédate, chay, porque para acá está húmedo. Te digo, güey, que es el cimiento, ah. Se lo confomió todo a la verga. Voy a ir por acá arribito, nada más tantito. A ver. Hasta acá uno no podía llegar hacia arriba. ¿Qué andamos haciendo? Miren. Aquí se puede cruzar uno, a ver. O es que ya estamos altos, amigos, ¿eh? Ya estamos altos. Hasta ahí se podría cruzar uno también. Miren, si se sube uno por aquí. Que se suba uno por aquí. Y ahí arriba se cruza. Allá, verga. El mar está bravo. Algo bien. Vámonos para atrás. Elevamos el dron. Mirá, chay, acá también hay más cables, güey. Te digo que luego, mira, los van a... ¿Dónde? Hay más cables, güey. O vámonos para atrás, chayote. Y vamos a elevar el dron para sacar unas tomas. Vamos ahí buscando. Ya, ya se siente. Mira cómo se ve el humo ahí y la brisa del frío. Vamos a seguirle dando por acá, amigo. Bueno, güey, güey. ¿Crees que esté firme ahí en medio? Está firme, eh. Vamos a elevar el dron. Pero lo vamos a elevar... No vamos a ir por allá arriba en el muelle. Y lo vamos a elevar allá porque aquí hay mucho aire. Allá va la migra, amigos. Chales, llegaron justo cuando nosotros andábamos ahí. Miren, por allá va en la cuatrimoto. Allá va para arriba. ¿Dónde? Oh, ya les hablaron, güey. Sí, sí, ya está, miren. Allá se lo grabé. ¿Dónde va el de la moto, güey? Ya se dio, ya no se mira. Allá va el de la moto. Sí, les hablaron, güey. Sí, amigo, me hubiera quedado ahí. Lo hubiera grabado al güey. Pero vamos para acá arriba. A ver qué chau. Bueno, amigos, aquí estamos ya con el dron. Lo estamos prendiendo. Pero les iba a grabar puras tomas así con musiquitas. Decidí mejor grabarles. Pero ir redactando yo lo que esté pasando ahí en la frontera. Si vemos a la migra o no. Por eso ahí traigo el micrófono. Acá tengo el otro. Y comencemos, amigos. Ya estaba por volar el dron, amigos. Pero se me presentó un error. Ya lo actualicé y todo. Pero me dice que no me pueden autorizar subir aquí el dron. Quién sabe por qué si ya lo había subido. Ahí está el arcoíris, miren. Si antes ya lo había subido aquí varias veces con el güey, amigo. Voy a buscar más para allá arriba. Si no se puede subir, pues lo siento mucho. Y voy a tratar de buscar y solucionar ese problema. Pero de todos modos, vamos a intentarle otra vez. Pues ya vamos para el carrito. Pero me dice Chaya. Ya están otros de la Guardia Nacional. Le digo, pues lo bueno es que están cuidando a la paloma. El carrito blanco, miren. Ahí está la guardia. Que cuiden el carrito, está bien. Este es el único carro que hay, amigos. No hay otro, miren. Todo vacío. Ah, bueno, acá hay uno atrás de nosotros. Pero pues nos vamos a subir al carro. Y nos vamos a despejar como unos 500 metros para allá atrás. A ver si se puede subir. Último intento, amigos. Aquí lo vamos a hacer. Si no sale, no resulta. Pues ni modo. Acá vamos a concluir el video. Y estamos despegados así ya como más de 500 metros de allá del muro. Vamos a intentarlo, amigos. Lo voy a preparar y lo subimos. Sale, amigos. Pues sí se pudo. Sí lo logramos. Estamos aquí arriba, miren. Y nosotros acá abajo. A ver, ¿dónde andamos? Ahí estamos nosotros. Vamos a grabar para allá, hacia el muro, donde nos interesa. Porque tenemos 90% de batería. Y vámonos, Ricky, por acá, miren. Las ráfagas de viento han de estar como a 12. O sea, quiere decir, camarada, que cerca del muro fronterizo nos restringieron la señal ya. Un poco. Vamos a ir a Huachapa allá a los gringuitos. Ahí está la PG, dijera el Chay. No, no quiero que era putos gringos, Chay. Yo creo que era pinches gringos. Es que el Chay sí. ¿Quién sabe, dice Chay? Ahí vamos para adelante, amigos, miren. Vamos a llegar hasta el muro fronterizo. Aquí tengo a mi prima a un lado. Vamos a hacer un zoom. A ver, por allá veo una camioneta. Ah, mira. Sal lo antes posible. Oigan, amigos. Restringieron la señal. Miren, ya no puedo llegar más para allá. Vamos a ver si por este lado podemos llegar. A ver, por acá tampoco. Para acá atrás tampoco. Ah, para atrás sí puedo, amigos. Pero para adelante no. Vamos a ver. Vamos a intentarle por acá. Vamos a abrir los caminos por acá. Pinches gringuito. Creo que dijeron, no. El random anda grabando muchos videos ahí. Sí. Ya no se puede. A ver si tienes tu celular nada más para grabar aquí para que vean los camaradas que uno no les está mintiendo. Echame una grabadita aquí, pero ahorita te digo nada más para que aparezca. Vamos por acá atrás a otra vuelta para que aparezca el mensaje, miren. Aquí tiene que aparecer el mensaje, miren. Ahí voy para adelante. Voy para adelante. Miren, ahí apareció. Sí, que salga adelante. Ya no podemos llegar, amigos. Chale, nos chingaron. Vamos a ir para acá tantito. Vamos a ir más para atrás. Oye, che, ¿reforzaron la señal, güey? Sí, estamos en el lado mexicano. Estamos en el lado mexicano. No, sí, amigos, ya nos chingamos. La neta, no podemos llegar. Vamos a ver cómo le hacemos, qué podemos hacer para grabarles con el drone ahí cerca del muro. No me voy a quedar así nomás porque sí. Mientras, vamos a bajar aquí por el mar. Vámonos por aquí abajito. A ver. No, pues sí reforzaron la señal, chay. Machín, machín. Pero dijera el chay, estamos en el lado mexicano. Miren, ya no estoy bajando. Aquí todavía alcanza la señal. Estamos acá abajo. Ahí, hasta ahí llegó. Ya no se puede. Oye el mensaje otra vez. Sí. Vamos para atrás, amigos. Vamos por acá. Y pues, camaradas, yo creo que hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Igual, pues, no les haya gustado mucho, ¿verdad? Porque yo quería subir con el drone para platicarles y enseñarles más por ahí. Pero ni modo, amigos. Les repito. Espero que les haya gustado este video. Ya se la saben. Suscribirse. Dejarse un like y comentar. Y nos estamos viendo, amigos. Para la próxima. Nos despedimos. Gracias.